Seguimos revisando lo que sucede en el país, seis de la mañana con siete minutos. Víctor Hugo Rojas, ¿cómo te va? Buenos días. Tengo entendido que tú te encuentras en estos momentos en la zona de Bajo Llojeta, lugar donde muchas personas se albergan en estas viviendas prefabricadas después del sinistro de Cantutani. La situación de estas familias es crítica y tú nos cuentas por qué. ¿Cómo estás Héctor, amigos de todo el país? Cinco meses han pasado desde que todo este sector ha quedado deslizado, ha quedado en esta situación. Y las viviendas que están acá, de manera contigua, nosotros las que las mostramos, han quedado inhabitadas de esta situación. También se tienen varias familias que todavía sufren esta afectación, pues el municipio se dice todavía no habría solucionado la situación de estas familias. Son al menos ocho familias compuestas por entre cinco y siete personas, las cuales sufren los embates, todavía están albergadas en carpas que se han instalado de manera precaria en este sector. Pues entendemos la situación, las lluvias y demás figuras que se van dando en los últimos días. Pero estas personas lo que están pidiendo también es que se les pueda brindar la solución correspondiente, siendo que algunas familias han recibido en algún determinado momento unos predios en la ciudad del Alto, otros han tenido departamentos en el sector sur de la ciudad. Así que también estas familias que están todavía en incertidumbre, al menos nueve te lo decía, pues sufren todavía los embates. Por ello hemos llegado hasta este lugar, que es la zona del deslizamiento de Cantutani, donde se están desarrollando algunos trabajos en medio de viviendas que han quedado abandonadas y de familias que también requieren atención, Héctor. Uno de nuestros equipos periodísticos, liderado por Graciela Reque, nos contaba la historia, por ejemplo, de una mujer que vive junto a su esposo y sus tres niñas. Además, ellos no tienen absolutamente nada, están ahora solicitando recursos hasta para un tajador. Es increíble por lo que están atravesando en ese lugar. Te agradezco mucho por este informe en directo.